Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de la plataforma del periódico El Diario de Ciudad Victoria y de nuestra página desde donde estamos. Hoy nos encontramos aquí afuera de las oficinas del registro público vehicular, el Repube, en donde se siguen realizando los trámites para el proceso de regularización de vehículos de procedencia norteamericana. ¿Qué va a pasar a partir del 30 de septiembre? Pues todavía no lo sabemos, vamos a estarlo platicando aquí precisamente para informarles a tiempo si habrá o no ampliación para regularizar los vehículos de procedencia norteamericana que circulan en Tamaulipas hoy, al lado de Arnoldo García. Muy buen día. Estaremos abordando también rápidamente el tema del regreso a las clases, pero las que tendrán que reponer los maestros de la sección 30 en Tamaulipas, luego de este movimiento que terminara ya y que durara 14 días de tomada las oficinas de la Secretaría de Educación y 10 sin clases que tendrían que reponerse por parte de los maestros. También abordaremos lo que será la feria, la feria Tamaulipas 2023, que me parece indicar que ya está programada para el 19 de octubre. ¿Qué? ¿Y por 10 días? Duraría 10 días. Estaremos abordando rápidamente estos tres temas hoy viernes aquí desde la capital del Estado, desde donde estamos, afuera de las oficinas del Repubio. Arnoldo, no se sabe todavía qué es lo que va a pasar, si se va a ampliar o no el proceso para regularizar vehículos de procedencia norteamericana. Si me permites antes de empezar a entrar a los temas, quiero enviar un saludo a nuestro amigo Armando Castillo, que hoy está cumpliendo años. Si lo ve, salúdelo, felicítelo, muéstrele su afecto, muéstrele un saludo para nuestro querido amigo y compañero Armando Castillo. Así es, hoy cumpleaños, no decimos cuántos, no, 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 no vamos a decir cuántos, pero es el cumpleaños del profesor Armando Castillo. Si lo ve, felicítelo. Hoy ya compartimos con él el pastelito del cumpleaños, hoy por la mañana, y después de ello pues nos venimos para acá para la transmisión. Así es que, profesor Armando, muchas felicidades de parte de quienes formamos parte de desde donde estamos. Nos saludamos con mucho gusto y ahora sí, Armando, nos vamos de lleno con el tema. ¿Hay fecha o hay fecha? Bueno, sí, hay fecha, termina el día 30, pero bueno, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, anunció que hará gestiones a efecto de que se amplíe el término, dado que son más de 150 las solicitudes que se reciben aquí en la oficina fiscal de trámites a realizar de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Entonces, la secretaria ha dicho que hará gestiones ante Hacienda, a ver si coinciden una nueva ampliación. Yo creo que sí, porque así ha sido siempre, y bueno, siguen llegando más vehículos a Alfredo de procedencia extranjera, hasta a Monlipas, o más bien a todo el país. Entonces, esta situación, mientras no se frene el ingreso de vehículos de procedencia extranjera, esta situación va a persistir. Así es, y aparte, pues hay vehículos que, además de que han entrado recientemente, hay otros que en el título, en el número de título, inician con el número 6, o bien con una letra, y esos vehículos no van a entrar a este proceso de regularización, al menos de lo que establece el decreto. También aquellos que traen la leyenda de Zavaje, que es otra de las características con las que no se van a regularizar estos vehículos, que por consecuencia, pues van a seguir circulando, hay que hacer algunas reformas al decreto, para que permita la regularización de todos los que ya están aquí, hayan entrado después de la fecha que establece el decreto, o no, porque de otra manera, pues este va a ser un problema que no va a tener solución, y que se va a seguir dando. Ya hemos sido testigos de otros procesos de regularización, con los que en un principio, pues se buscaba poner orden, precisamente, en la circulación de estos vehículos, pero, pues con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de que no ha sido así, siguen ingresando vehículos de procedencia norteamericana, en fin, hasta ahora lo que se sabe es que el decreto vence el 30 de septiembre, que hay las intenciones de ampliarlo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero que todavía no es nada oficial. Esto apenas se está gestionando, y habría que esperar los próximos días, para ver si finalmente se va a ampliar o no este decreto, al menos por lo que resta del año. Y lo que tú decías, bien, Alfredo, no se sabe el número de vehículos de procedencia extranjera, que no están dentro de los requisitos, vaya, que empiecen la clave con una letra, o que no cumplen los demás requisitos o especificaciones, para estar dentro del decreto, no se conoce, y bueno, hay municipios pequeños que titulan una gran cantidad de vehículos de procedencia extranjera que fueron introducidos ilegalmente al país, y bueno, no creo que se vayan a regularizar esos autos. Pues, si no se regularizan, estaríamos hablando de que podrían ser decomisados en un momento dado. No creo que las autoridades se vayan a prestar a una situación de este tipo, pero bueno, ya hay la advertencia, por lo menos, de que todo vehículo que no se regulariza hasta el 30 de septiembre podría ser susceptible de decomiso, ya sea por parte de las instancias de gobierno, o bien el servicio de administración tributaria. Y esto, pues todavía es una advertencia, faltan días para que se termine el mes de septiembre, y habría que esperar para ver si finalmente se concede o no una ampliación a este decreto, que ya sería, sin mal no recuerdo, la cuarta ocasión en la que se amplía varios meses. Quiero pensar que se va a ampliar hasta el 31 de diciembre, y sería ya lo último para que se proceda a regularizar los vehículos de procedencia norteamericana que circulan en el estado. Aquí, como podremos ver, pues todavía hay fina de propietarios de vehículos americanos, ya cumplieron con el pago, y vienen precisamente al registro público vehicular para que les hagan la revisión física de los vehículos a regularizar el número de serie, el número de puertas, el modelo, en fin, todas las características que debe tener el vehículo, pues aquí vienen precisamente, lo presentan físicamente para que así tomen estos datos, y ya se proceda al siguiente paso, que ya sería prácticamente acudir a la oficina fiscal. Y la otra acción, bueno, al menos no lo vemos aquí, tan serio, aquí en la oficina fiscal, es que estamos, pero hay otras ciudades como Nuevo Laredo, Reynoso, Matamoros, donde se han hecho grandes filas, largas filas de personas que vienen, propietarios de vehículos a hacer el trámite, y son insuficientes. Esto ha sido otro de los problemas, han añadido cajas, la atención la han ampliado, pero aún así no se dan abasto para atender a la gran cantidad de personas que acuden a querer regularizar sus vehículos. A ver qué es lo que pasa, porque, insisto, el tiempo se acaba, hay algunas organizaciones como la ONAPAFA, que empezó a levantar una lista de esos vehículos que no van a entrar en el decreto, y que podrían quedarse fuera, no regularizarse. Este listado de vehículos, pues es precisamente los que tienen esas características, desabaje, o bien que entraron después de la fecha que establece el decreto, es decir, hace unos meses, entraron al país, al estado, o bien los que empiezan con el título, el número de título con una letra, o a partir del número 6. Estos no entran, y por lo tanto ya organismos como la ONAPAFA está levantando una lista precisamente de esos vehículos para gestionar también ante Hacienda, o la Cámara de Diputados, el gobierno federal, o qué sé yo, para poder buscar la manera de que también sean regularizados, porque de otra forma, insisto, ahí se quedarían esas sonidas. Y es que también, Alfredo, esto de la regularización de los vehículos, recordaros, se inició hace más de 10 años, 15, era el traer camionetas para los agricultores, para los campesinos, para las situaciones del campo, y bueno, ya después se fue distorsionando, y siguen trayendo vehículos deportivos que quieran que se regularicen. No, esta situación empezó por las necesidades de los agricultores, de los campesinos, que necesitaban unidades, pues, para las labores del campo, de la necesidad pasó al negocio, porque muchos hicieron negocio, fueron, compraron vehículos baratos, vinieron y los revendieron en los diferentes municipios, sacándole un poquito de utilidad a esta compra-venta, y pues bueno, eso generó que se descontrolara, que hubo una gran cantidad de vehículos de procedencia norteamericana, que, insisto, siguen circulando en el país. Pero bueno, más adelante platicaremos sobre este tema, por lo pronto les decimos, hasta ahora, el decreto vence el 30 de septiembre, no se sabe nada si se va a ampliar por octubre, noviembre o diciembre, ya en otras ocasiones platicaremos sobre este tema, si se amplió o si no se amplió, si habrá decomiso, si no habrá decomiso, en fin, ya platicaremos después. Otro de los temas que queremos abordar rápidamente es el regreso a las clases, ya se regresó a las diferentes instituciones educativas, pero faltan los 10 días en los que no hubo clases. Hoy platicaste con el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, el diputado Vital, Juan Vital, y bueno, te dio algo sobre el particular, ¿no? Sí, ahí el diputado me hacía comentario en la observación que está interesante, es que muchos de los problemas que plantean los maestros son de carácter administrativo y presupuestal, que no es tanto una situación de carácter político, sin la salida de la secretaria Luzayme Castillo-Postor, sino el problema presupuestal, el problema administrativo. Por ejemplo, una situación administrativa, Alfredo, es el hecho que los maestros de inglés tienen plazas administrativas. Vamos por partes, la pregunta era muy clara, o sea, ¿qué va a pasar con los días que no hubo clases? ¿Se van a reponer o no se van a reponer? Esa es la pregunta. ¿Qué te digo del diputado? No, no, en ese sentido no hicimos el comentario, pero la Secretaría de Educación, Luzayme Castillo-Postor, comentó que se van a centrar en talleres o en reforzar la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la escritura y la lectura, a fin de compensar eso. Tú sabes, conocemos el gran rezago, retraso que hay en la escritura, la lectura, comprensión y las matemáticas. Entonces, no serán todas las materias que se imparten en la educación básica a las que se atiendan, sino que van a centrar para poder compensar un poco en centrarse en esas asignaturas, Alfredo. Sí, pero no, no, la idea es saber si se van a trabajar los sábados, si va a haber turnos adicionales, o sea, ¿cómo es que se van a reponer estos días en los que no hubo clases? Esa es la pregunta que tienen los padres de familia y que hasta ahora no les han respondido ni la Secretaría de Educación ni la Sección 30 de Maestros después de este movimiento que inició el pasado 5 de septiembre. Y después de este movimiento yo no creo que vayan a querer trabajar los sábados. Volvemos a lo mismo, o sea, no se ha dicho, necesitamos saber cómo le van a hacer los maestros y la Secretaría de Educación. Lo único conocido es eso, que se van a reforzar esas asignaturas. Bueno, habría que esperar también. Que ya tienen listos materiales didácticos para hacerlo y que todavía no falta el acuerdo con la Sección 30 para la forma en que se habrá de hacer. Pues habrá que esperar a ver qué es lo que se decide por parte de la Sección 30 y de la Secretaría de Educación para reponer estos 10 días en los que no hubo clases en las diferentes instituciones educativas. Y lo que ya hemos comentado, Alfredo, el rezago desde la pandemia. Sí, 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 desafortunadamente ya venimos arrastrando con un rezago el nivel de aprendizaje derivado de los años que duró la pandemia. Luego se presenta esta circunstancia. Venimos saliendo del problema del contenido de los libros de texto. En fin, muchos, muchos problemas, muchas complicaciones para el sistema educativo, para los alumnos, para los padres de familia, que ojalá conforme ya se vayan reponiendo las clases como hasta ahora, o ya se vaya pensando en intensificar estas áreas para que le puedan dar respuesta y se recupere este nivel de aprendizaje que se viene arrastrando desde hace varios años. Sería preocupante que se vaya creando o generando una generación de alumnos, de estudiantes con rezago. Sería muy, muy serio, muy preocupante imaginar y se va a la secundaria, secundaria, la preparatoria y ahí va la cadena, así, o sea, va a ser preocupante. Así es. O la vez ya, ya es preocupante. Sí, ya es preocupante, ¿verdad? Y en los próximos días sepamos realmente cómo le van a hacer para recuperar estos 10 días, que lo veo difícil, que vayan a trabajar los sábados los profes, pero bueno, ya más adelante también plantearemos sobre este tema. Ya para cerrar rápidamente, Roldo, la feria ya se anunció de que inicia el próximo 19 de octubre. Hubiera sido antes porque cada vez que hay feria llueve, pero pues bueno, la programaron para el 19 de octubre el inicio aquí en la capital del estado. No sabemos todavía los artistas o los grupos musicales que vienen precisamente como parte del espectáculo a esta feria Tamaulipas a través de, aparte también de las atracciones y los juegos mecánicos, todavía no se define bien a bien, incluso ni el costo, pero ya hay fechas precisamente para el inicio de esta feria Tamaulipas 2023 que duraría 10 días y que empezaría el 19 de octubre. Sí, así es, como bien lo comentas, aún no se da a conocer, fuérsela la cartelera de artistas que vendrán a esta feria, pero sí, sí la feria tendrá una duración de 10 días a partir del día 19 de octubre y como bien lo comentas, la gente quiere que hubiese sido la feria antes a fin de que cayeran precipitaciones clubiales y a propósito de fiestas, también se anuncia para el mes de octubre por esas fechas algunas actividades una vez volver a reactivar aquel festival cultural de la costa del seno mexicano lo recordarás tú que se creó en la administración del gobernador el ingeniero américo Villarreal Guerra entonces ahora de vuelta al parecer con algunos eventos se la ha dado a conocer será anunciado en breve y bueno estos algunos de estos artistas que vendrán este evento será ese en combinación con el festival Cervantino entonces todavía no se conoce también el programa del festival cultural pero se espera que ya será anunciado en breve bueno pues sin más por el momento nos despedimos de ustedes para que puedan descansar este fin de semana el próximo lunes nuevamente estaremos con ustedes desde donde estamos en esta ocasión venimos aquí afuera del repugio precisamente donde ya algunos propietarios de vehículos de procedencia norteamericana se están acercando para regularizar sus vehículos la invitación Arnoldo para el próximo lunes que nos acompañe con nuestros comentarios el lunes miércoles y viernes estamos con ustedes a través de la plataforma del diario de Ciudad Victoria y nuestra plataforma desde donde estamos y bueno no olvide saludos para el profesor Armando Castillo así es le dejamos las imágenes de los propietarios de vehículos de procedencia norteamericana que hoy acudieron aquí a las oficinas del repugio precisamente para cumplir con esta obligación de regularizar ya los vehículos de los que son objetos saludos a el idar shahid gonzález ruiz si si a veces nos equivocamos somos humanos a veces es un programa en vivo y por lo tanto en ocasiones tenemos ese tipo de detalles que redundamos en algunos términos pero pues hombre es normal en una transmisión en vivo en una plática como la que tenemos espontánea directa y de manera particular para quienes nos ven y nos escuchan a través de esta de esta plataforma le mandamos saludos a el idar shahid le agradecemos su comentario y bueno pues estas son las imágenes de aquí de afuera del repube en donde están estos propietarios de vehículos de procedencia norteamericana en espera de que les toque el turno precisamente para pasar y entregar la documentación que el personal del repube en este caso salga a revisar físicamente las unidades es decir el número de serie del motor entre otras cosas las características del vehículo en fin son unidades que vienen aquí que se tienen que tener físicamente para que precisamente sean revisados y cumplan con los requisitos que establece el decreto estas unidades también son americanas están estacionadas para que salga el personal del repube y venga a constatar insisto el número de serie que corresponda al título todos los detalles para que puedan ser susceptibles de regularización se sabe que este proceso termina el 30 de septiembre de acuerdo al decreto y si usted es propietario de un vehículo de procedencia norteamericana pues aproveche y saque su cita para venir aquí al repube sacando la cita obviamente que hay que pagar un impuesto de 2.500 pesos pero ya eso le permite traer la unidad para que sea sujeta de esta revisión y si ya pasa todos los detalles que se piden aquí en el repube pues ya de ahí di un salto importante porque ya de ahí se va para allá para la oficina fiscal a un costado de donde está el repube allá al fondo y ahí para allá los derechos de control vehicular para que reciban las placas oficiales las placas del gobierno del estado para poder circular en el estado yo soy Alfredo Guevara y a nombre de Arnoldo Arnoldo García y el profesor Castillo que hoy cumple años le mandamos un saludo y los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes muchas gracias tengan ustedes buen fin de semana